Música 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 Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Comentando en un gameplay Más de Slendytubbies 2 En 3D Y estoy aquí con Crow Hola ¿Qué estás comiendo? Se me va a salir a comer por tu puta culpa Hola ¿Es la misión 2? ¿Qué pasa? Es la misión 2 Si, es la misión 2 Bueno, entonces No me salí No te preocupes, te puedes volver a meter Pero bueno, les explico Entonces, esta es una serie que estoy haciendo Bueno, que estoy haciendo así con Crow Y el primer episodio va a estar en su canal Que la verdad ¿Cómo les puedo decir? Hubo más Screamer Que cualquier otra cosa ¿Verdad? Pero bueno, en este Os aseguro que aquí se va a ver Una persecución Bueno, por lo menos Una buena carrera nos vamos a hacer Él y yo Por lo que vemos ¿Mmm? Por lo que vemos Por lo que vemos Por lo que vemos, exactamente Porque en la imagen había un Slendytubbie Que creo que era Dipsy Con una motosierra sin cabeza Tinky Winky Tinky Así que nada Entonces Eso es gracioso, ¿sabes? Así que Vamos a tener mucho cuidado aquí Porque no quiero pillar Por un mendito Slendytubbie, ¿sabes? Oh ¿Ya sabes? ¿Se ve así la cinemática Cuando tú levantas la cámara? A ver Ahí está, ahí está Ahí está, ¿qué decías? ¿Se ve la miniatura? ¿Se ve una cinemática Cuando levantas la cámara? Mmm No Ah, yo te veo como si no Nada más Es que pensé que se veía algo así Como que levantabas la cámara Y se veía Ay, perdón El muñece Ok Se me salió solo, se me salió Se nota que acabas de comer, ¿eh? Ok, al mes chicos me sacó Porque estaba modificando unas cositas Del audio Y también del video Y parece que a Chrome le acaba de salir Escucho ¡Ah, qué demonios! ¿Qué demonios es eso? Acaba de desaparecerme, ¿eh? Si quieres reapadecer, Chrome Tienes que salir del servidor para entrar, ¿eh? Ya sé, ya sé No te deja reapadecer así No hay nada más como sea ¿Pero qué? Qué... Qué susto, chaval ¿Qué? Se me vino... Se me vino un salto por la nariz ¿Y qué antes es que acabas de comer? Estoy comiendo todavía Ah, está comiendo muy bien A ver, ven conmigo Que yo no me quiero ir a venir solo Tengo miedo, tengo miedo Oye, ¿qué pasa? Aquí está Toy Freddy, mira Es un tipo que aquí se metió En cómplito No, no, no Si sale, si sale, si sale Lo he visto Ok, yo también lo vi También lo vi O sea, también escuchamos el video Todos los suscriptores de mi canal lo han visto Mira, me lo voy a jugar, me lo voy a jugar, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Lo saco así y corre Te lo juro Jajaja Sí, 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 sí Ya lo noté Tú, tú, que esta... Tu pipapilla no se agarra Como que está buggeada o algo así Ven a ver si tú la puedes agarrar ¿Dónde estás? Sabes que yo no voy a ir ahí, ¿eh? Estoy aquí en este túnel enorme Anda, Crow No se descobarde, tú ¿Qué pasa? Anda, anda, tú Que no quiero que nos... Que me pille aquí, ahí está Oiga Ahí está, ahí está Ya lo tomaste, ya lo tomaste Ua No, no, no Cuando escuché la motosierra, arráncate, vapor Sí, Diego Ya entonces arrancamos con él Acérrate los cocos y corre Aquí debe una escalera Porque ahí tu pipapillas arriba El segundo piso, pero... ¿Ah? Mmm... Escucho un sonidito raro, pero bueno, da igual Yo tengo el audio bajo Yo no tengo todo volumen, o sea que si me topo aquí y yo voy a gritar Lo que no está escrito, eh Bueno, voy a subir el aluminio al juego, pero es que yo Bendito screamer que me acabo de hacer con la cámara, eh Bueno, les digo, este episodio va a estar mucho mejor, eh La verdad, la verdad ¿Escuchas algo? ¿Escuchas algo? Sí, 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 sí Corre, 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 arrancate, arrancate, arrancate ¿Por qué crees que vengo corriendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Atrás de ti Ya no se escucha nada, ¿verdad? No, no, no Uf, cuando ya paso me mandamos el segundo piso Bueno, nos faltan 10 ¿Ya le envía el tufano? Sí, yo también Cue hina No, no, no ¿Qué, qué, qué, qué? Screamer, ¿cierto? Sí Este juego es muy traicionado, Dios mío Vete, vámonos, aquí ya no hay nada Me cago en la puta Es que tú te vas solo, me cago en la puta ¡No, corre, no! ¡Catarra, catarra, 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 catarra! ¿Quién viene, quién viene? ¡Corre, corre! Escúchale la motosierra, ¡corre! Aquí, 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 aquí ¡Campeo! ¡Campeo time! Dios mío, qué bendito susto me acabo de llevar Tú miras hacia un lado, yo miras al otro Qué bendito susto me acabo de llevar Estoy viendo con la cámara hacia esa aquella puerta ¿No salgo? Escucho el ruido ¡Uy! Escucho el de la motosierra, pero yo creo que está abajo Creo que no está aquí Sí, creo que está abajo, bro Ven, 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 ven No, 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 esa cosa ya la vi Ven, 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 creo que sí está abajo Es que, es que lo escucho, lo escucho, pero no lo veo Bendito Sarsu Anda, 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 creo, vamos Que Toy Freddy no creo que se las vayan contra todas Anda Tenemos que seguir Es que mira, tío, que se escucha aquí abajito, tío, pero es que No, veo, veo ¡Oh, la escucho! Te digo, te digo, te digo, pero es que no No se ve Me la voy a jugar, ¿eh? Muy a mi pesar Escucho motosierra, aquí se escucha más fuerte, ¿eh? ¡Oh, corre! ¡Arrancate! ¿Dónde está? No sé, pero escucho la motosierra que estaba cortando a alguien Escuchas tú también, ¿no? ¿Quién se está cortando? A lo mejor se corta a Toy Freddy, ¿eh? ¿Tú qué sabes? Si la he visto, me sale hace ratito corriendo, por eso estaba gritando ¿Qué demonios? Es que en este pasillo aquí abajo me salió y fue como que... ¡Ah, la vi! ¡Ah, ah! ¡Huelo! Sí, 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 sí ¿Dónde estás tú? Usando el chum Ok, te lo acababas, me acababas de perder No, tampoco, es que no se ve ¡Me la voy a jugar, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Adiós! ¡Adiós! Te lo digo bien, esa cosa no es buena jugársela Ya lo hice, cerrar Lo siento, voy a mi pesar de malo Juegatela aquí, juegatela aquí ¡Ah! ¡Ah! Acabo de ver, ¿dónde está? ¡Oh, ya, 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 ya! ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, voy contigo, voy contigo A ver, no te mamos, no te mamos, no te mamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver ¿Dónde es? O sea, asomate por aquel lado, por aquella escalera de aquel palo A ver A ver Aquí, 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 aquí ¿Abajo el mío? Sí, 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 sí A ver ¡Oh, sí, es cierto! Aquí está Es que no sé si quepa entre las puertas, ¿sabes? A ver, me lo voy a jugar, yo lo voy a jugar Tú quédate aquí, tú quédate aquí Yo voy a seguir buscando a tu y papillas Yo voy a decir a tu y papillas Te sigo, te sigo, mejor que vayamos dos a uno No, 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 es que si vamos a los dos nos va a seguir a ambos No queremos que pase eso, ¿sí? Pero creo que no puedes subir las escaleras, ¿eh? Creo Estoy huachando, hermano ¿Está ahí? ¿Qué pasa? Sí, aquí lo tengo Ok, voy a bajar Seguro que sigue ahí Bueno, me avisas cuando no, cuando lo pierdo de vista Es que lo veo, pobre, hermano, ¿qué pasa? Si lo llegas a perder de vista, avísame, ¿eh? ¿Qué? ¿Screamer? Tú, tío Ese Screamer hizo que... Que se me petala Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tu bendito monstruo, ¿eh? Es un monstruo de... Lo feo, ¿eh? Si tenemos... No nos podemos quedar aquí campeando toda la vida Bueno, podemos Pero no debemos Así que me la juego yo Si pillo, recuérdame como un héroe No Bueno, entonces Por lo menos acuérdate que yo fui el que se la jugó Encontré una, encontré una, encontré una Tu, tío, pero... Creo que no la puedo tomar, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer voy a ir contigo para que te reviente a ti Eso suena muy, muy mal No lo vas a hacer, ¿verdad? ¡No! ¿Qué te pasó? Tío, es que de verdad me está cargando todo el bendito monstruo Quiero un lío que te digas cagado de mi ¿En qué día te metiste ahora? Corre, 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 corre Te estás siguiendo, ¿verdad? ¿Te caíste? No, no, no estoy arriba, te voy a ir ¿Entonces? No, no me digas, no me digas ¿Bajaste esas escaleras que están aquí? Sí, lógicamente, no hay otro camino por donde ir Esquíbete, me da miedo, me da miedo Ay, ¿tú crees que a mí no me dio? Acompáñame ¿Cómo te voy a acompañar? Si estoy perdido en los túneles de aquí Tío, de verdad que tengo miedo Pero del miedo, que te quedas loco ¿Qué es un loco? Ah, mi, mi alarma Tío, no sé qué pasó, ¿eh? Pero creo que volví al mismo sitio donde estábamos, ¿eh? Veo, men No Sí, volvemos Ah, que lo tengo Ahí sigue No, pues qué persistente, ¿no? Espera, 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 espera ¿Qué tú qué haces? Bueno, ¿nos la jugamos ahora sí ya? Vamos, bajemos No, no, ¿qué pasa? Bueno, corre antes de que nos vaya a alcanzar, así que empieza a correr como descanso Sabes que en este momento el motocicleta me está buscando a mí, ¿no? Sí Y sabes que si me busca a mí y te ve con mí ¡Ah, hijo de tu madre! Escríbelo 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! Mira, ¿qué pasa? Creo que no viene, ¿eh? Mira, aquí hay otras escaleras, no las había visto ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucha motosierra, Crow ¡Ah! ¿Qué me estás comentando? ¡He pillado! ¡No! ¿Sigues vivo? ¡Rule! ¿Qué me... ¿Sigues vivo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que sigue vivo Nada Voy a seguirme de aquí del servidor Para volver a entrar ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Eres un cabrón! ¡Me abandonaste! ¿Qué, qué, qué? ¿Me mató? ¿Y really? No podía reaparecer Si me había matado, tío Dime, dime que no te estás siguiendo ¡Sí, sí, sí! ¡Sí me encuentras bien! ¡Qué bueno! ¡Eso me da ventaja Para poder encontrar a las tuyas ¡No! ¡No, que no me vayas! ¡Eso es que! ¡Por qué eres conmigo! ¡Crow! ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¿Qué te pasa, tío? ¡Corre! ¿Te vienes que te lo hubieras llevado a otro sitio? ¿No? ¿Que te lo hubieras traído a el spawn? ¡Ay, no me puste nadie! ¡Ay, Crow! ¡Ay, Crow! Estoy viendo que vamos a pillar Pero... Pero por tu tontería, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Crow! ¡Acompáñame! ¡Eso es que no te vayas! 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 ¡No 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 te vayas! CoraSe paga la mano jajaajaja jaja 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 jajaja jaja el menino susto jaja no quiero parar de correr ah ¡Qué lindo es esto! ¡Benito Screamer! ¡Altó, altó, altó! Tú mires hacia un lado, yo mires hacia el otro No te muevas de ahí, no te muevas Chécate si tienes otras puertas No, aquí no hay otras puertas, nada más hay un camino ¡Viene! ¡Viene! ¡Gorra! ¡Que me amó Dios! Es que es muy persistente este tipo Creo que es muy persistente ¡Vueldate, vueldate! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Las escaleras, las escaleras! ¡Métete, métete! ¡Aquí está la otra de mi papilla! ¡Me buggeé! ¡Trixus! ¡Corre! No tengo mucho más que alejarte, lo siento ¡Hay que ir a la de mi papilla! ¡Hay que tomarla! ¡Pues la morra! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Me tiraste en el mapa! ¡Me tiraste en el mapa! ¡Estoy abajo en el mapa, tío! ¡Es una broma! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué maneras! ¡De pilla! ¡A ver, Crop! ¡No quiero que me dejes solito! ¡Anda, entra! ¡Ahí voy! Tío, tío, es que de verdad, o sea... ¿Cuánta batería consume este mismo juego, eh? Los gráficos consumen mucha batería ¡A ver, tío! ¡Métete! ¡Ahí voy! ¿Qué haces? ¿Estás pasando por tu juicio de... ...el... ...o qué onda? ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¿Qué pasa? Nada, voy a correr, y no me vuelvas a lanzar porque ya... ¿Qué? 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 ¿Te puedo golpear? ¡Pum! ¿Con qué te puedo golpear? No sé. Mira, ¡Pum! ¿En serio? ¿Dónde estás? ¡PUM! Tío, de verdad, una de esas vamos a pillar los dos Vente Con esa me mataron por tu madre Ah, 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 por mi culpa, tú te atravesaste No, tú te atravesaste Imagínate jugar esto, pero con los óculos ¡Me cago en Dios! Oh tío, eso debe ser súper pro, ¿no? No, 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 no Escúchalo, escúchalo, escúchalo ¿Dónde está? Creo que viene detrás tuya, Klow Creo que viene detrás tuya ¡Cállate! Creo que viene detrás nuestra ¡Córrele! 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 ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Quédate! ¡Córrele! ¡Tío, te voy a lo que no vio nada atrás! ¡Estoy nervioso! ¡Vídeo! ¡Adiós! 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 Es que corremos Yo creo que No lo hacemos en dos partes este video ¿No crees? Ya está quedando muy largo mi video ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece bien? ¿Qué opinas? ¡Espera, hay que... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No me tío, me ha dado la mano! ¡Espera! ¡No! ¡No! No, 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 no has pillado, ¿verdad? No, 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 vengo, vengo, vengo Corre, corre, corre No hay que correr sin parar hasta encontrar las escaleras Hay que encontrarlas Una vez encontrándolas Podemos ir al lugar de uno más otro lado y ganar la partida No entre ¿Eh? Estoy arriba No, es para abajo de las escaleras Aquí están aquí San Crow No, yo subí abajo, abajo me matan a mí Quédate, quédate ahí Yo voy a seguir buscándolas Más bien que lo más seguro es que me venga siguiendo a mí Así que quédate, estás seguro ahí Sí, 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 ¿eh? Yo creo que estoy a punto de encontrar las últimas, ¿eh? Todo este lugar como que me estoy metiendo No hemos... Sí, 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 mira, yo encontré una Falta en cuatro, falta en cuatro No te preocupes, ¿eh? Que ganamos Esta la tenemos que ganar, Crow Ya para acabar el video Sí, sí, sí Sí, sí, mira, mira, mira Me faltan solo tres Tú, tú entreténlo, tú entreténlo Llévatelo, llévatelo Eso hago, eso hago Faltan dos, faltan dos, faltan dos, ¿eh? Aquí lo tengo, aquí lo tengo Ahora, ahora yo ya me quedé sin a dónde ir, ¿eh? Creo que nos faltan dos, ¿verdad? Sí, 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 aquí lo tengo quilombiao Esto va a ser un gran problema Porque ya no encontré más puertas, ¿eh? Así que tendremos que explorar alrededor Bueno, chicos, yo creo que voy a hacer un corte En lo que nos encontramos Porque si no, así va a ser larguísimo el video Así que nada Nos vemos en un segundito Yo estoy subando del medito terror Bueno, aquí están otras, chicos Nos falta una, ¿eh? Nos falta una, chicos Estamos muy cerquita Nada, nada Nada Crow ¿Qué? Puedes empezar a correr ¿Por qué? Porque acabo de encontrar la última ¿Eh? ¡No! ¿Dónde está? ¡Vámonos! Muy buena partida, ¿eh? Quedó muy bien Susto, persecución Problemas para encontrar Perfecto, pilla Muy buena jugada Pero bueno Eh, les dejaré en la descripción El anterior capítulo Por si no lo vieron Que también lo pueden ver Está en el canal de Crow También les dejaré el canal de Crow Para que se suscriban Y el siguiente video Va a ser en el canal de Crow ¿Verdad, Crow? Madre mía, si estoy cagado Me voy a morir Dije tu nombre más de cinco veces Pero nada, chicos Crow, 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 Crow Crow, 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 Crow Pero nada Así que Después de este susto Que nos metió a ambos Que la verdad es que ambos Gritamos bastante A poco no Es que me puse tenso Maldito Es que no te gusta Es que Es que No volvería a traer de mí Sí, sí, sí O sea No se pone súper tenso En ese juego Pero nada Eso sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay De Atene to Be En el segundo En el siguiente, dije Por eso En el tercero No te equivocas No te equivocas Corrigiéndome Nada Pero bueno Hasta el dato de hoy Chao, chao Hasta luego Y disfruten su día No lo ayuden Atene